Vamos ¡Déjame en paz! ¿Quién te va a robar tus emociones? ¿Quién te va a pedir que nunca te abandonen? Corazón partido ¿Dónde está el Bob? ¿Aquí no está, cabrón? Le voy a llevar un peluchito al Bob No salgas ¿Aquí está el Bob, no? ¿Por dónde se entra? ¡Buenas, Bob! Te he traído un peluchito, ¿vale? Voy a utilizar el peluchito para romperte el toras No consigo romper el toras con el peluche de mierda, joder Espera, te llevo cositas Nada de cosas, yo soy el autor Tú me tienes que dar cosas y yo pero, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Yo soy el autor, tú eres la enfermera, ¿vale? ¡Dale! Sáltalo, sáltalo, pero... ¿Qué hay que hacer? Eh... Quieren ser romperle... Creo, ¿eh? Quieren ser romperle, creo, el esto Uy... Pero esperate, esperate, que tengo otra herramienta aquí Que sirve Pero acuérdate que hay que tirarle mierda, ¿eh? Espérate, espérate, no le pegues aún Le pego cuando me digas, ¿eh? No, no, no ¿No te acuerdas que hay que coger lo de las jeringuillas de sangre? A ver, Bob Tú tranquilo, ¿vale? Tú tranquilo, Bob Tú tranquilo, Bob, ¿eh? Le doy, ¿eh? A ver... Uno... Dos... Está limpia la mano, está limpia las manos Sí Vale Vale, doctora, el martillo ya no lo necesito Ahora, limpio esto, que hay que quitarle ¿Qué tengo que quitarle? ¿Qué tengo que quitarle, Antonia? No lo sé, si lo has visto ahí No lo tienes ahí ¿Dónde está ahí? Eh... Corazón Ah, tengo que quitarle el corazón Pero espérate, que no lo tenemos aún Que si le quitas el corazón Y... Que no, no, no Espérate, espérate Le voy a arrancar un pulmón, tío Le voy a arrancar un pulmón, tío Le voy a arrancar un pulmón, a ver Escúchame ¿Cuál pulmón lo arranco primero? El izquierdo o el derecho, dímelo ¿Qué dice la medicina? Pfff, yo que sé No soy médico del pulmón No soy médico del pulmón Le quito el pulmón derecho, ¿vale? Le quito el pulmón derecho a la de una No, no, espérate, espérate ¿A la de dos? Espérate, coño A la de tres Toma, fuera pulmón Ya está, no sé si está viviendo, ¿eh? ¿Está estéril todo esto? Pues seguramente que no Vale, el otro pulmón fuera, ¿eh? No se está perdiendo sangre, ¿eh? No tengo ni puñetera idea, ¿eh? Yo seguramente Vale, a ver, escúchame Que no puedo coger el corazón Tengo que enseñar esto primero, coño ¡Le he cortado un brazo! ¡Le he cortado un brazo! ¡Pues pónselo! Buah, lo matas, lo matas Lo matas Vale, le he puesto brazo ya ¿Pero cómo le he cortado un brazo? Dale, dale, dale con eso, dale con eso Dale, muy bien, dale con eso Se muere ¿Pero dónde ves si se muere o no se muere? Sí, sí, se muere, se muere Tíralo de amarillo, tíralo de amarillo, corre Es que claro, le has quitado el corazón, cabrón ¡Que no le he quitado el corazón aún! No, le has quitado los órganos A ver, escúchame A ver, escúchame, escúchame Intentar de nuevo, escúchame Recuerda que yo soy el doctor, tío Y tú eres la enfermera, tío ¡Pero que hagas lo que te digo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo llegar! ¡Yo no puedo llegar! Y que no me estés diciendo Eh... Paciente Tiene un problema en el corazón Y yo, vale, perfecto, muy bien ¡Pero que no! Que primero hay que sacar Acuérdate Hay que sacar primero Antes, tú cuando vas al dentista Que te lo preparan ya todo Vale ¿Tienes en las pastillas y te lo amas? Pastillas no me gasto pastillas Los pinchazos, hombre Que le voy a poner un nuevo corazón Sí, sí, sí Pero espérate ¿Estás preparado? Ahí Le voy a abrir el tórax con una silla Pero espera, espera Es que escúchame Le voy a abrir el tórax con una silla Escúchame Pero escúchame Es que hace falta El corazón Sí, pero es que si le quitas el corazón muere No, no, no muere ahí está también Tú lo que tienes que estar haciendo es dándole tal Y yo voy a hacer el cambio ahora ¡Confía, joder! Tú tienes ahí todas las cosas, ¿no? Sí, espérate Me tengo que poner bien la mano Vale Ponle primero el amarillo Que creo que es un... Ponle un poquitín dentro Dale Espera No abre, tío, no abre ¡Quita, quita! Que sigue abre Mira No, no, le vas a partir la cabeza Madre mía Dios Vale, un trozo fuera Otro trozo fuera Espera que no le quiero coger el pulmón Vale Vale, otro trozo fuera Póngale tú Póngale tú ese trozo Pero cuidado no le cojas el pulmón Apunta bien Pues a ver No tenéis martillo Ahí, en la sala esa de ahí Vale, perfecto Cuidado, eh Cuidado, eh Apunta, apunta Ahí, ahí Espera, espera, espera Te lo retiro Ahí está Vale Arreglado Retiramos Me dispongo a operar Aparta Espera, espera, espera Madre mía, ahora esto Uno fuera ¡Ay, el brazo! ¡Ay, el brazo! Vale, vale Te ha puesto el brazo ¡Ay, el otro brazo! ¡Pero le quedé poco! ¡Que no saltes! ¡Inútil! Vale Espérate Para, para, espera Me quito el corazón, eh Espera Ya, quítoselo Tengo que saltar encima, tío Para cogerlo del corazón Es que no saltes Madre mía A ver Joder, tío Me agarro el corazón, tío Pues me quito esto más Tú, pinche de cosas, eh Esto también sobra Me agarro el corazón, tío Es que no agarro el corazón, tío 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 Quita, coño Me quito un brazo No, es que no saltes encima de él Es que no... Pinchale cosas Te lo estoy pinchando Te lo estoy pinchando Escúchame ¿Qué le he cogido? Le quieres coger el corazón, ya Es que no se deja, tío Vale, marcho para allá Manténmelo vivo Vamos Julián ¿Sabes que los brazos y los brazos no pertenecen ahí? No, 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 no Estoy seguro de que es Pero proyectos secretos en tu propio tiempo, por favor Ay, Dios mío ¡Que se me ha caído el corazón al suelo! ¡Corre, coño! ¡Estoy corriendo! Se nos muere, se nos muere No, no, no Confía Ahí está ¡Qué bien coloca los corazones! ¡Sin un punto de sutura! Quitar la arteria Es que costó un poquitín, amigos El problema fue... El problema fue... El problema fue... Que le quedaba un trozo de costilla por quitar Y claro, no podía meter bien la mano ahí, tío Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien trabajado, Antonio, eh